Debemos proteger a nuestra familia más que nunca, así como Neemías llamó al pueblo y advirtió que vivimos tiempos difíciles, donde cada uno de nosotros debemos de pelear por nuestra familia. Hoy quiero advertirle lo mismo a ustedes. Vamos a tener que proteger nuestra familia, vamos a tener que pelear por ellas. Y cuando hablo de pelear no hablo de armas humanas ni de golpes físicos. Estoy hablando de proteger a tu familia de manera espiritual, de manera moral, en todo lo que está siendo atacada. De nada sirve ganar el mundo si perdemos a nuestra familia. De nada sirve, y escúcheme bien, la herencia que acumulás si no preparás al heredero o lo perdés. De nada sirve tener mucho en lo material si no tenemos paz y amor en nuestros hogares.